Más de 700 vecinos de las comunidades de San Miguel de Pejiballe, San Gerardo y Bolivia de Platanares, en Pérez Celedón, cuentan ahora con una moderna casa de la salud para recibir atención médica. Esta casa había sido clausurada hace dos años por no reunir las condiciones de funcionamiento, lo que obligaba a los vecinos a realizar largos recorridos en búsqueda de atención médica, ya sea en la clínica de Pejiballe o incluso hasta San Isidro del General. La nueva casa de la salud ofrece además las condiciones idóneas para la prestación de los servicios médicos básicos, lo que se traduce en una mejoría. Este proyecto se ejecutó de manera articulada entre el área regional de desarrollo social Brunca de Limas, la Junta de Educación de la Escuela San Miguel y la Asociación de Desarrollo de la Localidad. La Junta realizó un aporte de casi 7 millones de colones para la compra del terreno, donde se construyó. Adicionalmente, la asociación ejecutó 9 millones de colones destinados a los estudios técnicos de gestión, control y seguimiento del proyecto. Según el reporte técnico, el Limas realizó tres desembolsos por 74 millones de colones para la construcción de la obra, que permitirá a la Caja Costarricense de Seguro Social ofrecer los servicios en una infraestructura acorde a las necesidades y requerimientos de las personas de la comunidad y funcionarios de este centro de salud.